1, 7, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Mira como canto, aplastando tu auto, móvil, tu mirada nobi, me volví un cómic. Tan insípido como la barriga de cúpido, mal intrepido. El intro de lo inédito, tu vida es increíble. Mi calle sin mérito, lo me he ditó. Está volviendo mórbido, siendo inóspito. Saludando a Pancho Logo, flor del llanto Sonriendo en lo más alto Tabaco como llanos, infinito como plano Zanco, para sumarte al universo Por cada verso, una teletransportación Por cada positividad, una transmutación Mute, y con tu cerebro, canta esta canción Acción y muerte, todo el oro de mis cuartos Lo han llevado los duendes, aparentes Se vuelve todo transparente No voy a obedecer, si más bien tengo que agradecer Por la experiencia, somos experimentos Por excelencia y mi existencia Es tu deficiencia, piensa, piensa Pero no pienses mucho Esa es la teoría hasta que llegue a mucho Por eso es que lucho Aunque haya mucho, con ser rucho Yo creo, es en mi familia Que pase lo que pase, sé que no me envidian Ciencia es mi inmortalidad Mi creencia se vuelve tu casualidad Calidez, para que tus equivocaciones vayas a fumar Errores, recuerda que el mundo lo puedes pintar Hasta con crellones, argonautas lleno de mundos Lo andino y lo facundo Acundo a lo mismo A mi abismo, hacia el sismo Hacia verte, hacia no tenerte Hacia Asia o hacia Venezuela Que suene esa retina de tu pupila Que me ha mirado lo más cercano y lo no cercano Para que se cumplan todos tus deseos Los argonautas están planeando irse al séptimo planeta Que hemos creado Gracias a nuestra meteoroleta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!